El cuadro de los compadres de Río Bravo Los tíos, amigos, saludos, saludos, compadritos Y aquí están ahora sí los compadritos Vamos a brindarles las tradicionales bailitas A música de cantores de González Esperando que sea sobrado Y se comparen Que linda está la mañana Hoy me vengo a saludarme Veniremos todos con gusto Y placer a felicidad El día en que usted nació Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron sus dos reyes, señores La vida amaneciendo Y el gozo del día no dio Levanté el sereno de mañana Mire que día amaneció Sus padres y sus padrinos La llegaron a bautizar Y el señor Y el señor Y el señor